Hoy, ¿cuáles son las mejores recompensas de los juegos de clanes para cualquier ayuntamiento? Porque más o menos todos nos encontramos en el mismo lugar, a no ser que tu aldea esté totalmente maxeada. Muros, edificios, defensas, héroes, animales. Y como creo que no es tu cuestión, vamos con las mejores recompensas. Los juegos de clanes han llegado. Queda para que termine un día aproximadamente. A mí me pilláis ahora mismo, por supuesto. Atacando y completando los desafíos de estos juegos de clanes. Tenía muchísimas ganas de enseñaros este vídeo porque hay una clave fundamental en las recompensas que hay que elegir. Y además dependiendo de tu nivel de ayuntamiento. Vamos con este ataque que tengo que reventar absolutamente un par de defensas aéreas. Y que ya empiece la destrucción masiva con todos nuestros globos, con unos cuantos esbirros y el centinela. Por supuesto, desde esta posición lanzamos rey y reina. Y además que si quieren entrar, yo le abro los muros. Vamos con unas buenas rabias, con unas buenas congelaciones y preparemos ya la curación. Estamos en el centro invadiendo y el centinela está en la mejor posición. Porque el ayuntamiento lo vamos a tumbar, explotará y no nos golpeará. Ahí lo tenemos, perfectísimo. Estamos reventando todo y si necesitamos más potencia, pues soltamos una buena rabia. Actualmente estoy haciendo un desafío que lo estoy completando y es el de destruir 150 estructuras. En el ayuntamiento que estoy, que es el ayuntamiento 12, que es los juegos de clanes los vamos a completar con esta aldea, con este ayuntamiento. Más o menos hay unas 80 estructuras en una aldea de ayuntamiento 12, ayuntamiento 13. Vale, aquí tenemos por supuesto un 100% impecable, que se lo dedico a todo el mundo que está suscrito y por supuesto a todo el mundo que da su apoyo en forma de like. Aquí tenemos un botinazo increíble y chicos y chicas, fijaros, 91. 91 son las estructuras que hay en un ayuntamiento 12. Vale, voy a volver a atacar. Tengo en la tesorería algunas cositas interesantes. Entonces, quiero un botinazo y os voy a enseñar qué elegiría yo fuera el ayuntamiento que fuera. Ayuntamiento 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Porque hay diferencias, ¿vale? No es lo mismo un ayuntamiento 8 para sus juegos de clanes que un ayuntamiento 14. Por supuesto, aquí estáis viendo todas las recompensas y ahora vamos a explicar cuáles son las mejores. Por supuesto, el primer consejo que tengo que daros, y es prácticamente que debéis hacerlo, es llegar a los 4000 puntos del juego de clanes. Si no tenéis tiempo, pues con hacer simplemente un desafío, un juego de clan, ya podéis reclamar todas las columnas que tu clan desbloquee. Ahora vamos a ir con ello porque esto os va a gustar. A mí personalmente me gusta bastante porque si tu clan es activo como el mío, ¿vale? Con unos que jueguen, pues yo qué sé. Si juegan, por ejemplo, 20 personas y cada persona hace sus 4000 puntos, es que ya has llegado súper lejos. Has completado todas las columnas. Y más en estos juegos de clanes, los juegos de clanes de abril 2023 tienen 6 columnas. Algunas veces los juegos de clanes son especiales y tienen 7 columnas, que tienes que llegar a los 75.000 puntos o más. Hoy tenemos unos juegos de clanes normalitos, así que con 6 columnas y 50.000 puntos los vais a conseguir. Ahora del muro, efectivamente, fijaros qué bonito. Pones el rey fuera y la reina sale. Una vez limpiada la zona de arriba, vamos con unos dragones bastante de chi. Y, por supuesto, todos los dragones bien juntitos a las 12 para que caigan en la aldea de una manera inmersiva y no fallar en el ataque. Porque si se empiezan a abrir, es un ataque que vas a perderlo, ¿vale? Como veis que tiene torre infernal en un solo objetivo. Voy a enganchar desde aquí arriba ya algunos globos. Le pongo las rabias y preparamos con mucho cuidadito las congelaciones que van en esta posición. Fijaros que congeló el centinela, la torre infernal y, por supuesto, el ayuntamiento que ya estaba activado. Otra rabia, le doy a la habilidad del centinela, le doy también... No, a la habilidad del rey. Me muero. No hace falta, tumbamos el ayuntamiento. Tenemos la reina activa que, de aquí a poco, se pone con la valleta. Quiero eliminarla rápido, así que le doy a la habilidad y aquí lo tenemos. Con este ataque hemos completado un juego de clan que creo que eran 300 puntos. Y os voy a dar consejos también para completar los juegos de clan muy, muy rápido. A la velocidad de la luz. En dos horas poder llegar a los 4.000 puntos. Vale, aquí tenemos el desafío. Eran 150 puntitos de nada, pero aquí, por ejemplo, tenemos uno de 600. 4 megatorre teslas destruidas. Es muy sencillo irte a la aldea nocturna, ¿vale? Y destruir 4 megatorres teslas, ¿vale? Yo, por ejemplo, ni siquiera tengo la megatorre tesla. Debería de construirla de aquí a poco, ahora que lo pienso. De destruir 4 y ya está. Y está muy chulo porque aquí no tienes que esperar a que se entrenen las tropas. No tienes que buscar aldea. Hay bastantes beneficios que son muy interesantes para los juegos de clanes. Bien, una vez explicado esto, vamos con las recompensas. Fijaros que en mi clan hay mucha gente que ya ha llegado a las 4.000 y solo necesita, vamos, 50.000 puntos y vamos por los 63.000. Quedando aún 4 días para que se completen los juegos. La verdad es que es muy sencillo llegar a los 50.000 puntos, pero tienes que estar en un clan activo o tener un clan activo. Y aquí tenemos las recompensas de los juegos de clanes. Como veis, 6 columnas. No tenemos un juego de clan así muy especial con grandes recompensas que algunas veces lo ponen en fiestas, en navidades, en los 10 años de clase o clan, cositas así. Así que vamos a elegir qué es lo mejor para cada ayuntamiento. Empecemos por el 8. Por el 8 yo elegiría todo lo que puede ser recursos. La pala de obstáculos, si la necesita, utilízala. Pero lo mejor es la pócima de investigación, ¿vale? Yo elegiría la pócima de investigación. Lo elegiría todo lo que viene siendo en la cuarta columna. Eligiría también estos recursos de aquí. Eligiría la runa de oro que viene ya una actualización de la aldea del constructor. La aldea nocturna. Entonces la runa para mejorar. Y aquí, si ya has llegado a los 4.000 puntos, deberías elegir dos recompensas de la última columna. Tenemos un libro de construcción, una runa de elixir y 100 gemas. Esto te lo dejo para ti, amigo y amiga. Es muy importante saber que la runa de elixir, pues, en un ayuntamiento 8 te va a dar poco elixir. Yo elegiría el libro de construcción y las 100 gemas. Esto para un ayuntamiento 8. Vamos con el ayuntamiento 9. Ya empiezas a tener recolectores, minas, extractores a un nivel bastante importante. Por lo cual, aquí tenemos pócima de entrenamiento. Yo la cogería para poder atacar a esas aldeas que ya tienen un nivel interesante de recursos, como estaba diciendo. Cuanto más ataques, más podrás robar. Luego tenemos aquí la pócima heroica. Cuando llegas ya a niveles 10, niveles 11 de ayuntamiento, la pócima heroica te sube 5 niveles tus héroes. Si estás en un ayuntamiento 8, ya habéis visto que no la he recomendado. Porque ¿para qué vas a subir tu rey 5 niveles? Para eso esperar a ser, por ejemplo, un ayuntamiento 12, con centinela, reina, rey, y subes 5 niveles. Que en total son 15. Y si te esperas al siguiente ayuntamiento, donde ya desbloqueas la luchadora real, subirías 20 niveles los héroes. 5 cada uno son 20 más. Entonces es bastante interesante las pócimas heroicas. Luego tenemos la parada de obstáculos, que esto sirve para todos los ayuntamientos el consejo que os voy a dar. Y es que, si la necesitas, cógela. Yo no lo haría, porque mover los obstáculos al final, pues bueno, está guay, pero prefiero un día de aceleración por simplemente una hora. Y esto lo da la pócima de investigación. Esta lo cogería en cualquier ayuntamiento, no sé si es que tengas tu ayuntamiento al máximo, y ya me iría a por las 50 ajenas. Luego, por supuesto, la pócima, súper pócima, la pócima que te habilita una súper tropa, yo no la cogería. Por eso tengo 5 de 5, es que ni la utilizo. Y luego los 6 anillos de muros. Los 6 anillos de muros los recomendaría en un ayuntamiento, que podría ser el ayuntamiento 12, 13, 14 y 15. Por lo siguiente, y es que 6 anillos de muros mejoran 6 trozos de muro, dependiendo del nivel que lo tengas. ¿Vale? Por lo cual, lo chulo sería coger los anillos de muros cuando tus muros ya cuesten más de un millón de oro o de elixir mejorarlo. Si no, es más interesante coger los 4 millones de elixir que tenemos por aquí, y recordar que van cambiando también las cifras de elixir, elixir oscuro y oro, dependiendo del ayuntamiento. Para que no sea tan fácil subir en un ayuntamiento 7, por ejemplo. 25.000 de elixir, yo lo pillaría, la runa de oro es interesante, y también la pócima del constructor. La pócima del elixir, lo cogería en un ayuntamiento 8, 9, incluso en un ayuntamiento 10. Ya en el ayuntamiento 11, 12, 13, 14, cogería la pócima del constructor y los 25.000 de elixir. Es que, de verdad, o lo farmeo buscando almacenes, que es súper fácil buscar almacenes, como ya me habéis visto a mí buscando almacenes. Porque te pones a buscar almacenes y hay millones de almacenes fuera que simplemente buscas y los encuentras. Ya habéis visto en este canal que nos ponemos a tope con los almacenes delixir oscuros. Simplemente los encuentras, le pones la reina, pa, 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 la reina dispara y listo. Mira a este chico, tiene 10.000 de elixir. Vamos a buscar dónde está. Lo tiene en las extractoras, que vemos que el vasito de elixir negro está entero y tiene 3 fuera. Luego el almacén lo tiene muy en el centro, por lo cual, lo primero es colocar el centinela aquí, bien alejado, ¿vale? Que no le llegue ninguna defensa. Vale, le llega una defensa, así que ponemos la reina también y el rey. Le doy a la habilidad rápido, el centinela se va a cargar eso, el rey también y nos vamos. Nos vamos con 5.500 de elixir. Simplemente he utilizado los héroes y me lo he llevado. Por eso no recomiendo el elixir en los juegos de clanes, en la recompensa de la quinta columna. Prefiero que cojáis las pócimas del constructor, que son dos. Esto es muy, muy tocho. Si tienes los seis constructores, acelera tu aldea 60 horas. Y luego tenemos por aquí la runa de oro. Ya, si vais muy atrás en la aldea del constructor, recomiendo la pócima del constructor, ¿vale? Para tu aldea principal. Y ya cuando tengas grandes almacenes en tu aldea nocturna, ya sí coges la runa del constructor. Porque si vas muy atrasado en la aldea del constructor, no interesa llenar tus almacenes. Que, por ejemplo, yo tengo 2 millones de espacio. Pero si alguien tiene 600.000 de espacio, pues no recomendamos recoger la runa de oro. Y ya por último, la sexta columna, la que tenemos aquí detrás mía, para ayuntamientos inferiores. Ya he comentado que 100 gemas y el libro de construcción. Y para ayuntamientos superiores, que ya empiezan a tener 20 millones, 22 millones de espacio en los almacenes. Es recomendable la runa de elixir. Luego, el libro de construcción también. Y las gemas, por si quieres alguna skin de aquí de la tienda. De las ofertas especiales y la personalización, si quieres. Pero si fueras yo, elegiría el libro de construcción y la runa de elixir. Porque puedes elegir dos cositas. Bueno, si tienes los 4.000 puntos, puedes elegir una recompensa extra de todos los juegos de clanes. Y las mejores recompensas están en las últimas columnas. Por lo cual, elegiría la runa de elixir y el libro de construcción. Las 100 gemas, las dejaría. Las dejaría y bueno, pues otro día las recogería. O si ya he llegado a tener la skin que quiero, ya sería lo que os estoy recomendando. Y como hoy estamos dando consejos para completar los juegos de clanes de una manera rápida y sencilla. Y además, cómo elegir la mejor recompensa según tu ayuntamiento. He cambiado de aldea y vamos a atacar y a completar algunos desafíos con mi cuenta, con mi aldea Ayuntamiento 15. Que prácticamente está al máximo. Me quedan 3 niveles de un animal y pronto una macro fiesta. Ya veréis que chulo. Bueno, vamos a atacar. Es mucho más difícil conseguir el 100% en este tipo de aldea. Un Ayuntamiento 15 ya empieza a ser bastante complejo. Hay demasiadas defensas top y mucho poder defensivo. Más que de ataque. Pero bueno, estamos luchando en consecuencia de lo que tenemos. Por lo cual, vamos a luchar. Voy a darle a esta. Perfectísimo. Bueno, seguimos avanzando y hemos abierto la zona para encarar los yetis y los pecas hacia el centro. Primera rabia. Congelación importante. Pero la voy a gastar en el Ayuntamiento. La reina está sufriendo muchísimo de unos valletazos y unos catapultazos. Seguimos en el centro. Habilidad. Llegan unas rabias por aquí guapísimas. El centinela. Pues la verdad es que lo tengo en el centro. Así que le voy a dar ya porque se acaba de activar el Ayuntamiento. Tengo por aquí un globo que lo podríamos utilizar. Pero, pero, pero. ¿Qué está pasando? ¿Cómo le está disparando? Pero no sé qué ha pasado. Lo habéis visto, amigos y amigas. El lanzallamas es un na. Máquina de asedio. ¿Qué le dispara? Ah, le había lanzado el hechizo de invisibilidad. Qué bonito lo que ha pasado ahí, eh. Qué increíble. Nunca me había... Nunca me había pasado eso, eh. Nunca me había pasado eso porque resulta que, eh... El hechizo de invisibilidad había invisibilizado el cañón, ¿vale? Había una torre de hechizos que lanzan hechizos. Eso pasa en el Ayuntamiento 15. Y había invisibilizado el cañón. Entonces mi lanzallamas, que solo dispara las defensas, ha pasado de ese cañón, se ha ido a por otra defensa y ya habéis visto lo que ha sucedido. Y es que el cañón ha podido disparar al lanzallamas porque estaba muy cerca. Y las únicas defensas que disparan al lanzallamas porque tienen un larguísimo alcance son el Mortero, la Valleza y el Monolito en el Ayuntamiento 15. A no ser que te equivoques y pongas el lanzallamas muy cerca y ya sean todas las defensas como ha pasado que teníamos la invisibilidad de una... de una torre de hechizos. Que es que hay tantas cosas. Ya, en ayuntamientos superiores que de verdad, hay defensas que se mejoran con el Ixir oscuro. ¿Cómo te quedas? Yo sé que has llegado a este vídeo para qué recompensa escoger en los juegos de clanes sea el Ayuntamiento que seas. Pero de verdad, cuando llegas al Ayuntamiento 15, Dios lo que te espera de diversión, de emoción y sobre todo, de aprender a atacar. Porque todos los ayuntamientos tienen su estrategia. No es lo mismo atacar en un Ayuntamiento 10 que en un 12, que en un 8, que en un 15, que en un 14, que en un 7. Tienen sus cosillas. Vale, pues los recursos que quedan están en algunas zonas específicas. Nos va a llegar el Yeti. Y aquí completamos. Dime que sí, ¿no? ¿Lo hemos completado? ¡Wow! Completado. Fijaros que en estos juegos de clan son el mismo clan, pero tengo menos puntuación. Porque, claro, tenés dos aldeas, Madri, mira, todos los juegos de clanes que hay que hacer. De todas maneras, recordad, en la aldea nocturna se hacen los juegos de clanes muy, muy rápido. Y si no tienes ningún desafío que te guste, pues mira, puedes coger este, lo empiezas, lo desechas y ya llega otro del tirón. ¿Habéis visto? Ya ha llegado este. Lo puedes recoger en 10 minutos. Te va... Yo qué sé, te juega un Albro de esta o ves un vídeo de aniquilo y ya te coges por aquí otro desafío porque no había ninguno que te gustaba. Simplemente elimina desafíos si quieres que te salgan nuevos desafíos. Y estos son todos mis consejos para los juegos de clanes. Espero que te hayan servido. Recuerda compartirlo con tu clan en WhatsApp, en Discord, en Telegram, en Facebook, donde sea. Te quiero, compañero. Nos vemos en el próximo vídeo porque soy Aniquilo y prometo hacerlo. Vídeo diario de Clash of Clans. ¡Ah! ¡Adiós!